Con todos estamos aguantándonos de estar de pie y incómodos, pero yo quiero mandarle un mensaje a la mesa principal. Los que dicen y nos explican que el señor presidente quiere venir a poner las personas aquí o a instalar y que nos escuchen las necesidades, miren, aquí es donde estamos los que caminamos con bota metro a metro a nuestro territorio. Muchos gastamos recursos del municipio para poder pagar tiquete, otros llegaron desde anoche y otros nos tocó el bolsillo. Yo lo mínimo que pido a la mesa principal, que sea el señor presidente, nuestro presidente hayamos o no hayamos votado, es nuestro presidente el doctor Petro. Que se haga presente, de lo contrario nos retiramos todos nuestros campos.